Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos desde la localidad de Hernando, en el centro de la provincia de Córdoba, con la segunda parte de esta nota a un productor en plena labor de cosecha, quien se caracteriza por su inquietud y búsqueda permanente de mejoras, incorporando continuamente innovaciones a su planteo productivo. En esta semana, concluimos esta entrevista conversando sobre los ensayos y manejos agronómicos de precisión que este productor innovador realiza en sus tareas y que revelan su filosofía de búsqueda de mejora continua en su producción. Mi nombre es Daniel Beltramino, soy de la zona de Hernando, de provincia de Córdoba. Estamos a unos 120 kilómetros hacia el sureste de Córdoba. Estamos en una zona prácticamente agrícola, se hace acá soja y maíz. Producimos en nuestros campos que tenemos una parte arrendada y una parte propia. El 50% de los campos van a maíz, es decir, hacemos mitad maíz, mitad soja. Ya venimos con este sistema de hace varios años y vemos que funciona, anda. Bueno, nosotros arrancamos haciendo agricultura de precisión, si se puede decir así, en el 2004, que empezamos a hacer mapeo. Hicimos dos años de mapeo y de ahí arrancamos, bueno, haciendo ya siembra variable. Y en todo este sistema que hicimos, nosotros nos gusta hacer muchos ensayos. Es decir, ensayamos de todo. Ensayamos semillas, variedades de semillas, tanto de maíz o de soja. Todos los años hacemos, no menos de 30 variedades de un lado o del otro, tanto sea de maíz o de soja, probando. Hacemos ensayos de fertilización, es decir, yo tenía un ingeniero que me asesoraba. Hemos hecho de todo un poco. Seguimos haciendo, es decir, todos los años descubrimos años nuevos, cosas nuevas. Y uno es un poco, digamos así, inquieto en esto, nos gusta probar, innovar. Hemos, por ejemplo, ensayos de rentabilidad hacia un fertilizante. Por ejemplo, urea. Es decir, hacíamos ensayos de 50, 100 kilos, 150 y 200 kilos. Y veíamos cuál era el más rentable en cantidad de fertilizantes puestas y el que devolvía más dinero. Todos estos ensayos siempre fueron hechos, no mínimo de tres años. Es decir, para tener una idea más específica. Y así lo hemos hecho con urea, lo hemos hecho con fósforo. Hoy en día estamos trabajando ya, si se dice así, un nivel un poquito más alto. Estamos con los micronutrientes, vemos que hay respuestas ya en estos dos años que hemos hecho micronutrientes a poco. Es decir, con pocos micronutrientes ya hemos tenido diferencias. Entonces, bueno, la idea es ir mejorando los campos propios, por lo menos, y los alquilados que uno hace muchos años que los tiene y funcionan. Es decir, vemos que da rentabilidad aunque sea alquilado el campo. Por ejemplo, yo cuando empezamos con los mapeos, siempre uno, si ustedes ven los campos acá, parecen muy parejos, pero la diferencia que hay en un campo, normalmente se notan tres ambientes, pero de una sí son tres ambientes que tienen, está la loma, la media loma y el bajo, aunque ustedes los vean muy planos, en todo campo existe diferencia de ambiente. Eso es de cajón que es así, no hay un campo que se siga todo homogéneo, digamos así. Entonces, con esta tecnología que se está usando ahora, permite mejorar ambiente por ambiente. Entonces, nosotros hemos subido acá, materia orgánica, parte por millón, teníamos dos, uno y medio, uno de materia orgánica, que es nada. Ya estamos en dos y medio, tres. Por ejemplo, nosotros hemos, no sé si ya probado en todos estos ensayos que hacemos, la fertilización en el maíz, se hace el fósforo al booleo, 15, 20 días antes, un mes antes de la siembra, y se pone al costado la urea. ¿Qué descubrimos con todos estos ensayos que hicimos? Bueno, que cualquier cantidad que sea que uno le pone de fertilizante en la línea con la semilla, afecta a la semilla. Eso, por lo menos nosotros lo hemos descubierto. Todos los ensayos que hacemos son mínimo tres años. En los tres años hubo siempre diferencias, desde dos a ocho quintales de diferencia, por no haber puesto nada, digamos así, en la línea de siembra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahora? Ahora, se bolea el fósforo, se hace con una boleadora, también se hace variable, porque dentro de todo se hace todo variable, y se usa la urea en la máquina, es decir, la otra ventaja que uno tiene es que aumenta la autonomía de la máquina, porque se usa toda la máquina para urea, y no tenemos que andar con dos carros, con dos chimangos, un montón de cosas que va. Entonces, eso simplifica un montón la logística que uno tiene. Y con respecto, digamos así, a la zona, estamos bastante bien, varios quintales, digamos así, o kilos sobre la media de la zona. Yo supongo que debe ser, bueno, gracias a todo lo que uno está haciendo, y la tecnología esta que hoy está a disposición del productor, vale. Aunque si usted habla así, dice, cuesta tanto, y por ahí son pocos reacios a gastarla, vale la pena. Es decir, se paga, y se paga bien, y da buenos resultados. Chau! Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.